de la Unión que hoy nos acompañan en este conservatorio con un personaje con un personaje hay que decirlo con el señor Jorge Cardona experto independiente del Comité del Derecho del Niño de las Naciones Unidas al cual agradecemos enormemente su visita el día de hoy y abordaremos un tema prioritario el gasto público y los derechos de la infancia y la adolescencia rumbo a la observación general 19 gracias también a las y los funcionarios por su visita y por supuesto a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil sean todos muy bienvenidos derivado de la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes publicada en el diario oficial de la federación el 4 de diciembre del año pasado que mandata a las autoridades de la federación de las entidades federativas de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal en el ámbito de sus competencias incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha ley es de suma importancia que el día a día hoy nos acompañen diputadas y diputados ya que ellas ellos serán los encargados de establecer en el presupuesto de egresos de la federación los recursos que permitan implementar esta legislación ahora bien la convención sobre los derechos del niño establece que los estados partes adoptarán todas las medidas administrativas legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención en lo que respecta a los derechos económicos sociales y culturales los estados partes adoptarán estas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional al respecto cabe destacar que en la reciente sustentación del cuarto y quinto informe consolidado de México sobre el cumplimiento de la convención ante el comité el pasado 19 y 20 de mayo se hizo de su conocimiento los avances trascendentales alcanzados con la ley y el reto de su implementación es así que con fecha 5 de junio del 2015 el comité emitió las observaciones finales sobre los exámenes exámenes periódicos de dichos informes haciendo hincapié en el tema presupuestal y la necesidad de que el estado asegure los recursos humanos técnicos y financieros adecuados para la efectiva aplicación de la ley es por ello que las aportaciones que nos compartirá Jorge Cardona en este tema sin lugar a duda ayudarán a los trabajos legislativos que realizamos bienvenido nuevamente a este senado de la república es un gran orgullo contar con tu presencia y por supuesto agradecer a Redin y Unicef por su apoyo para llevar a cabo este evento antes de dar el uso de la palabra a nuestro invitado pregunto si alguno de los senadores o senadoras que nos acompañan quieren hacer uso de la palabra de la palabra de la palabra de la palabra Gracias.